buenos días a todos pues nada, seguí llevan unos días que no que no hacía nada aquí así que vamos a liar otro poquito aquí vamos a liar primero lo he cogido hace ya más de media hora estar tapando todo esto porque si no esforzándolo un poco para que no pongamos en el trabajo y se me caiga conozco 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 ¡Gracias! 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 Esto lo hago con la paleta porque cuando llego aquí me pega y se me cae. Ese es el truco que tiene. No tiene más ni menos. Hay muchas impurezas de hojas. Esta es la amigonera, allí cerca de los árboles. Y ya está. Y ya está. El truco que se hace mucho mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 ¡Vamos! 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 Puesto a que tire un poquito que luego hay que hacer ahí donde están esas dos vigas, eso taparlo y esto tiene que ser igual. Esto ahora a que tire un poquito Pues eso, para fratasearlo todo. Queda poco ya. Hoy me termino ya, me termino este poquito que queda, porque lo demás estoy poniendo el aislante. Tengo ganas ya de quitarme el reboco y una cosa menos, claro. Pues nada, voy a poner esto un poquito sujeto, ahí. Es que aquí como está todo esto tan, 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 ahí extremo, como ya lo digo. Lo suelo quitar el azulejo. Así. Luego todo esto va de yeso, y eso como que no pega. Es un postizo, que es simplemente para llevar la maestra de los guardarivos. Vamos. Vamos. Y ya lo veis, este ventanal aquí, menuda vista para tener. Bueno, aquí tenemos pensamiento donde está ese hormigón, en teoría, en un día pues irá una barbacoa ahí. Y bueno, está haciendo un día espectacular. No hace mucha calor. Mira cómo está el manzano. Pues nada, espero que os haya visto el vídeo. Lo comentéis y que se suscriba más gente. Y un like vuestro, me viene de lujo. Y en todo lo que pueda contestaros, contesto. Venga, chao. Venga, chao.